Música De quien estoy agradecido, tengo todo lo que yo he deseado Me divierto y pasiono te quiero, no se pase, no costo trabajo El dinero y mujeres de sol, un resumo de lo que he logrado Me respeto porque he respetado, aprendí a ser breve y sincero En los tres años nunca fallado, mi palabra es palabra de cero A lo grande se lo he demostrado, que soy comerciante de lo bueno Con mis ojos te ayudo a mi gente, no soporto que tengan problemas Ya saben que el dinero va bien, y la ley que corre por mi pleno Toda la noche el sol de parrán, tomaremos hasta que amanezca Música 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 Música